Miren gente, ahí está el árbol que la Gaby decía, es bien grande Y ahorita vamos, ahorita vamos para el parque gente Hicimos una exposición gente Miren que hermosa para comer Y miren la cruz, no se llena a ver Señor bendito, ahí va comiendo Miren que hermosa esa decoración Miren la cruz, ahí va comiendo churro No hombre No, cruzita no creo Bien Está niñando Bien, dos pedazos se comió Bueno mi gente, aquí vamos pasando ya el trencito Les han puesto lucecitas gente Ya pasamos uno, pero a este otro no le han puesto No Solo al otro que ahí pasamos Bueno mi gente, ahorita ya vamos llegando al parque Miren que hermoso gente Este es el parque Si, a que venimos que el día haga Miren que hermoso esta gente Ah que bueno para sentarlo Para ir a verlo ¿Cómo? ¿Cómo está allá arriba? ¿Cómo está allá arriba? ¿Cómo está allá arriba? Qué bonito Han decorado Pero a cada vez quizás no habían decorado así Ya ganó Sí, ya estaba decorado Ya llegamos al parque Mi gente hermosa Ya Miren que aquí a ver Venimos Pero sí quizás estaba Ya estaba Pero como estaba de día Allá vamos Vamos pues No Ahí va la otra niña Haciéndole caso a la otra Y bueno mi gente Miren Ya llegamos al parquecito Miren las lucecitas Miren como está decorado Ahorita es la hora que la gente anda aquí en el parque Estoy andando con la conejita hermosa Anda sueño la conejita gente Ya anda sueño Aquí está la gente ya descansando Una de las fuentes Pero ahorita están apagadas No sé Está bien de bonito Está precioso Como han decorado el parque Para allá Como lluvia ¿Cuál es el arbolito? Ah lo blanquito Que es Que dijimos Aquel día Hoy han tapado los huevos Mira Sí Como ahí es de noche Los tapan Mira Esta es la alcaldía ¿Ves? La alcaldía Se van a sacar Las partidas de nacimiento Ahí está la bomba 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 Cuete Cuete Tú La vaina Y el machete Está la bomba Pero no damos dinero Para la bomba Mira la bomba Aquí uno puede venir al placer No sé A relajar Yo puedo tomar un café Como aquellos señores A tomar un café ¿Vos qué has dicho? Un café Un café Un He comprado un churrito Y te lo venís a disfrutar Aquí al parque No hay necesidad De ir a un restaurante Caro Sí Mira Ahí también Relax Este puente ¿Ves? Este es el otro puente ¿Ves? Miren Ya se volaba Este Este es como un arbolito Ajá Bien Ahí te tomarás la foto Allá con la luna Aquel día Te la tomaste Pero estaba apagada Ah Este es el arbolito ¿Ves? Bueno mi gente Aquí está Ahí al parquecito Miren No saqué Freddy Ahí está Al parquecito Miren Qué bonito Se mira así Miren La estrellita Miren Que nos Acabamos De encontrar Un niño Bien lindo Este parque Está bien bonito Bien adornadito Miren Aquí voy con mi conejita Miren qué preciosa Esta niña Mírala Espera No No Mírale la colita Que la mire la gente Ya la vi No No se puede Sí se puede Esta niña Así molesta Dice la niña Miren 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 qué linda Esta niña Acá hay bastante Gente Da pena Bueno No me da pena Pero no sé Yo soy bien penosa Miren 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 Ahí está Santa Claus Miren Miren Que miro Parate ahí Con el santa Pues Esperamos Can Can La mano está viendo una vacita gente miren aquí están las niñitas a ella le gusta andar en el trineo le gusta andar en el trineo y los regalos este es el regalo sin nada vacío ese es el regalo un dulce vaya le puedo tomar una de más cerca quiere que yo les tome una foto esa conejita preciosa te la agarro bueno mi gente aquí ya vamos ya para la casa mira mira bien hermosa está la alcancía y aquí no te pedimos el cargo ya no vamos aquí no te voy a traer los coches miren la bomba está llena miren la bomba está llena y para que es uno ocurre como broma está llena que la bomba ha spikes en el trineo y para que la bomba está llena y para que la bomba se Toronto entonces que si te deseen mot a mí gente hasta acá le vamos a dejar el vídeo esperamos les haya gustado no olvides suscribirse y sin nada más que decir los vemos hasta la próxima